El Ejemplo de Justiciero 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 Ese fue el punto clave de la carrera Pero yo entiendo que era su trabajo Él lo hizo tal y como se supone Y el caballo que si tú lo dejas irse como adelante Te puede traer hasta abajo toda la vuelta Yo entiendo que tienen que buscarlo nuevamente en esta carrera Para así nosotros lo matemos con el otro O sea que no necesariamente tiene la encomienda de ir a matar la velocidad O hacer que imponga el paso y que lo vayan a buscar Sino que pudiera también este caballo robarse la Copa Gobernador Sí, claro y tenemos eso, estamos muy claros en eso En un caballo que si tú lo dejas imponerse con un paso falso Te puede durar hasta abajo Por eso lo obliga a ellos a buscarlo Y nosotros tenemos el chance de venir con el otro compañero de cuadra de él de atrás Muchísimo éxito Raymond, gracias por esta intermisión Y suerte en la Copa Gobernador Muchas gracias y suerte a todos